¿Te gusta tu cama, Chori? Ándale ¡Llóvete a tu cama, monito! A ver, ¡llóvete a tu camita! ¡Ándale! Nueva cama del Chori Se escucha así con ruido Porque le puse hule Abajo Por si se mea, ¿verdad? Y ya está Que el cajito se vea que no la va a dejar Chori 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 ¿Qué? ¡A mi hermanito! ¡Llóvete a tu camita! ¡Llóvete a tu cama nueva! A ver ¡Llóvete a tu camita! A ver ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí te gusta tu cama, Chori! ¿Sí te gusta tu cama? ¿Chori? ¡Ay, qué bonito el Chori! A ver Igual, igual que la del Toby Miren 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 ¡Llóvete a tu cama, Chori! ¡Suscríbete a tu cama! ¡Ándale! ¡Suscríbete! ¡Ándale! ¡Llóvete! 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 Gracias.